Amigos, algunos de ustedes quizás se habrán dado cuenta, recientemente Facebook incorporó a sus reactions una banderita con los colores del arco iris. Y no solo eso, sino que probablemente hayas visto más y más últimamente compañías, marcas, artículos, fotos, eventos o cualquier otra cosa donde aparece nada más y nada menos que esta misma bandera. ¿Por qué? Porque por años, durante el mes de junio, se ha celebrado lo que hoy se le conoce como el orgullo gay. Y no solo en este mes en particular, sino que esto es algo que ves el resto del año también. Bien, pero ¿qué realmente significa el arco iris y por qué hoy se asocia popularmente con el orgullo LGBT? Bueno, para los que andan de curiosos, lo que hoy conocemos como la bandera del arco iris fue creada en 1978 por un caballero llamado Gilbert Baker. Después de que este otro caballero llamado Harvey Milk, que fue la primera persona abiertamente homosexual en ser elegida para un cargo público en California, le invitara a Baker a crear un nuevo símbolo de orgullo gay, ya que en aquel entonces se usaba este símbolo, que es el mismo que históricamente usaban los nazis para identificar y oprimir a aquellos que eran homosexuales. Gilbert, consecuentemente, creó esta bandera y desde entonces, al pasar el tiempo, esta se hizo más y más popular hasta llegar a ser hoy el símbolo más reconocido de orgullo LGBT alrededor del mundo. Ok, y curiosamente en el 2015 CNN hizo una entrevista a Baker sobre la popularidad y el éxito de su bandera. En esta entrevista, Baker comentó que su diseño realmente fue inspirado por el arco iris que se encuentra en la Biblia. Y la Biblia, amigos y amigas, menciona el arco iris en diferentes ocasiones, como aquí y aquí, pero quizás la referencia más popular del arco iris se encuentra en su primer libro llamado Génesis, en una historia en la cual, como quizás muchos de ustedes ya saben, ocurre un diluvio e inundación mundial. Todos se ahogan, excepto ocho personas y varios animales en un barco. Después aparece un arco iris y Dios dice, no lo vuelvo a hacer. Ok, esa es la versión resumida, obviamente es muchísimo más compleja que eso y podríamos hablar sobre una infinidad de cosas respecto a ella. Pero el punto es que el arco iris en esta historia realmente representa un acuerdo, un pacto, una promesa que Dios hace con el hombre a través de la historia. ¿Qué tipo de acuerdo? Uno, básicamente donde Dios se compromete a cumplir su parte, de intervenir en este mundo, a darle fin a lo malo, a corregir lo injusto, a restaurar, a sanar, a reconciliar al ser humano y al resto de su creación a él mismo. Y ser todo nuevo a través de su amor, que según esta narrativa es consistente, incansable, paciente, extravagante y totalmente fiel, a pesar que nosotros no lo seamos. Eso representa el arco iris. Ok, pero la historia no termina ahí. Aquellos que continúan leyendo más adelante en este mismo libro sabrán que eventualmente entra uno en la historia llamado Jesús que vino a personificar esta promesa, este amor, esta lealtad. Uno que en vez de humillar a otros mostró compasión, que en vez de señalarlos buscó y compartió con ellos, que en vez de ignorarlos se identificó con aquellos que la sociedad rechazó. Que en vez de verlos de menos se puso a servir. Que en vez de odiarles o tenerles miedo dio su vida por ellos. Uno que demostró que no importando el lado en el que estés en esta conversación tan sensible e importante, el imponer tus ideas a otras personas a la fuerza no funciona. Mientras que el amor al prójimo, sí. ¿Qué piensas vos al respecto? Al menos se ve en los comentarios. Y eso, amigos y amigas, me parece que es todo. Si te gustó este video, acuérdate de ser generoso y compartirlo con tus amigos. No se te olvide de chequear las redes sociales. Sigamos la conversación. Espero que tengas una semana excelente. Los quiero muchísimo. Y cualquier cosa, que nos vemos. Bye. 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 Gracias.